¡Muy buenas tardes! Buenas tardes, buenas noches a todos los que me están viendo y escuchando el día de hoy. Por favor, déjenme saber que me están viendo y escuchando sin ningún problema, ya que he tenido yo problemas con el internet en referencia a cartas de gráfica. Y esto pues me ha causado ciertos malestares, vamos a decirlo de esa manera, ¿vale? Pero por favor déjenme saber que me están observando, me están viendo sin ningún problema. Quiero que sepan que estamos tanto en Instagram como también estamos en otras plataformas como Twitter o X, como le llaman, igualmente que algunas plataformas de Facebook y también aquí en YouTube, ¿ok? Eso todo se escucha bien, se ve bien. Espero que la gente aquí de Instagram, ahora mismo estoy en Instagram, ahora sí. ¿Qué se me olvidó? Es que cuando uno tiene que estar apretando tanto botón, uno encuentra, se le olvida a uno, ¿vale? Como que no puedo tener más brazos como si fueran tentáculos, ¿vale? Eso es lo que pasa cuando tú corres el show por ti misma, ¿vale? Que tienes que estar mirando, monitor aquí, monitor allá, conexión aquí, conexión allá, y mire, todo, todo, ¿cómo se dice? Al mando del mouse. Y cuidado, y cuidado, que a veces que tengo mis momentos que yo digo, wow, ¿qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando en estos momentos? Bien, sabemos muy bien que mañana es el día en que posiblemente Telegram pasa la historia en España debido a el bloqueo de Telegram, ¿vale? Yo siempre digo, cuando hay plataformas que no van a la par con la élite, pues hay este tipo de problemas, ¿vale? Hay este tipo de problemas. Pero yo digo, siempre hay opciones, y para las opciones, pues siempre hay donde encontrarse uno todo el tiempo, ¿vale? Y eso va igualmente con el aspecto de las plataformas. Entonces, estamos aquí, tanto en las plataformas de Telegram, de no de Telegram, de Facebook, Instagram. Voy a asegurarme aquí que estoy mirando bien qué está pasando aquí. Un momentito en loco, me ubico. Para poderlos ver igualmente acá en Instagram. Así que los tengo aquí pegaditos en Instagram. A veces pienso que sea la mejor manera de tener en Instagram, tener dos o tres cuentas, para poder saberse uno dónde está, dónde uno rayo está. Ponerlo aquí para poder tener sus mensajes en el día de hoy. Dame aquí verificar la mesa. No sé cómo esto se verá en Instagram. Vamos a mirar aquí rapidito para poder ubicar mi mesa. Y ya veo que no la puedo ubicar muy bien. A ver aquí. Ponerlo para el lado de acá. Tengo aquí mi marcador, como yo digo. ¿Vale? Mi marcador. Porque con ese marcador yo sé qué tan lejos puedo ir con las cartas. Especialmente para Instagram. Este es el espacio que me da entre las dos argollitas. Todo el espacio que me da. ¿Qué rayos más yo tengo aquí para poder marcar esto aquí? Que se vea mejor. Vamos a ponerle aquí este pendulito aquí. Vamos a ponerle este pendulito al lado de acá. Y así yo sé de no irme muy lejos. Muy lejos de lo que yo puedo ver aquí en la pantalla. También un momento que todavía estoy tratando de... ¿Cómo se dice? De crear esto de una manera... De que no se me vaya a ir muy lejos. Yo creo que está bastante mejor ahí. Bien. Saludos a todos los que me están viendo en el día de hoy. Tanto en las plataformas de YouTube, Instagram y Facebook igualmente que Twitter o X, como se le llama ahora mismo. Bien, en el día de hoy nosotros vamos a crear ciertas lecturas Lenoman. Pero antes que nada, ¿vale? Antes que nada, saludos a todo el mundo. Y antes que nada, vamos a mirar esta situación de Telegram con las cartas en referencia a Telegram. Yo personalmente, como se dice, tengo mis opiniones personales en cuestión de esto. Pero vamos a ver qué nos dicen las cartas en el día de hoy. Aquí la pregunta es si este bloqueo será... ¿Cómo se dice? Será beneficioso para España. Estamos hablando de España en sí en general. Vamos a mirar si este bloqueo de Telegram será beneficioso para la población española. Ya que ustedes son los únicos que los van a bloquear. Me sale aquí primero el oso. A ver si lo podemos ver bien aquí. El oso. Me sale aquí los peces. Me sale aquí el barco. Vale. No me gusta que el barco esté al final. Y les voy a decir por qué. Porque aquí yo veo una protección de bienes o de recursos que simplemente van a tomar paso a otro sitio. ¿Vale? Estamos hablando aquí. Finanzas, dinero en efectivo. ¿Qué qué? Que se va. Que se va internacionalmente. O sea que puede ser que con esto del bloqueo de Telegram, por lo que yo entiendo aquí en las cartas, es que simplemente el beneficio económico, el beneficio económico que podría conseguir España por tener compañías extranjeras siendo, dándole servicios a los usuarios de España, puede ser que éste simplemente tome todos sus usuarios o su dinero o el dinero que invierte y se vaya internacionalmente a otro lado. ¿Vale? ¿Vale? Eso que beneficioso en sí, yo no lo veo para España, sino más bien para la compañía Telegram. En este caso, de que ellos simplemente como compañía se llevan sus usuarios, se llevan sus dineros, ¿entiendes? Y esto puede ser contraproducente para España en sí, ¿vale? Con esto que yo estoy viendo ahora mismo en las cartas. Bien. ¿Alguien tiene alguna opinión de esto? En cuestión a esta tirada, déjenmelo saber. Yo pregunté aquí que qué beneficioso, qué, cómo se dice, si gana algo España en cuestión a esto del bloqueo de Telegram. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar aquí las cartas y vamos a preguntar si este bloqueo será permanente. ¿Ok? Vamos a mirar si este bloqueo de Telegram va a ser permanente para la región española. Sale aquí la carta. Sale aquí el trébol. Sale aquí la cruz. Pues lo que parece aquí es que este bloqueo no va a ser por mucho tiempo. Y voy a decir por qué. Aquí hay como un tipo, un aviso. Un aviso casual o un aviso de suerte posiblemente de la compañía. Lo cual simplemente evita, evita que, cómo se dice, que el bloqueo sea por mucho tiempo. O sea que tenemos una carta neutral, una carta positiva y una carta negativa aquí. Por lo que yo veo aquí. Estas gente están planeando este bloqueo hasta septiembre. Pero lo que yo veo aquí es como que hay un tiro de gracia o algún tipo de comunicación de suerte en que simplemente pueda tronchar un poco el bloqueo. O sea que el bloqueo no sea por mucho tiempo. O sea que mire, por lo que yo veo es positivo en estos momentos. Pero sí que va a perder dinero. Por hacer ese bloqueo nada más, la región española va a perder dinero subsidiario de estas compañías extranjeras. O sea, tengan eso en cuenta de que esto, por perder dinero especialmente en España, no es de beneficio para la región. Pero eso es lo que dicen las cartas. Eso es lo que me demuestran las cartas en estos momentos. ¿Vale? Muy bien. Vamos ahora a hacer una tirada. Y créanme que voy a hacer tiradas para todo el mundo aquí. Pero estamos mirando ciertos casos aquí muy rápidos de lo que está pasando alrededor de nosotros. Primero el bloqueo de mañana de Telegram. Y ahora vamos a mirar qué tipo de consecuencias políticas, podríamos decir, podría traer el tiroteo que hubo en Rusia. ¿Cómo esto afectará la área, como se dice, internacional en Rusia por el tiroteo que hubo hace poco? ¿Vale? Que creo que pasó en estos, ¿cómo se dice? En estos días. Primero la casa. Después la torre. Y después los caminos. ¿Ustedes piensan en cuestión de este tipo de tirada aquí? Esas serían las consecuencias internacionales a consecuencia del tiroteo ese de Rusia que vemos aquí en las cartas. Obviamente con la carta de la casa nosotros estamos viendo que esto ha sido un evento local. Vemos también que es un evento aislado por cuenta de la torre. En la cual, este, con la carta de los caminos enseña varias opciones para posiblemente Rusia o el aspecto internacional en cuestión a lo que ellos podrán hacer la consecuencia de este evento. Voy a sacar dos cartas más. Sale aquí el hombre. Sale aquí la mujer. Qué curioso. Qué curioso. ¿Ok? Tendríamos que ver que nosotros tenemos un mandatario en Rusia que es varón o es masculino. Pero igualmente tengo entendido de que hay alguien, mujer que es mandataria igualmente en otros sitios. Lo que yo veo aquí como que va a afectar más posiblemente a alguien femenino y a alguien masculino que están en poder. En referencia a ese tiroteo aislado que hubo en ese lugar de concierto. Y esto puede ser a nivel internacional igualmente. ¿Vale? Eso que eso lo tendremos que ver con el tiempo. Y créanme que estamos haciendo lecturas aquí en forma general sobre estos casos. ¿Vale? Sobre estos casos. A ver aquí. Alguien me preguntó. Dice Carmen. ¿Es posible que una instancia superior suspenda el cierre que pide este juez? Puede ser. Puede ser que un aspecto de 3 W de cierre pueda parar este bloqueo que tratan de hacer con Telegram. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera saber algo internacional? Antes de yo empezar las lecturas del día de hoy. ¿Alguien que quiera poner algo internacional? Además, me dice aquí, porfa, las preguntas por la relación, las elecciones de Venezuela. ¿Qué es lo que tú quieres saber de las elecciones de Venezuela? Además de lo obvio que ya nosotros sabemos. ¿Vale? Dime en realidad. ¿Qué es lo que tú quieres saber específico de las elecciones de Venezuela? ¿Ok? Me están preguntando a varias personas por las elecciones de Venezuela. Tengo entendido que tienen un candidato masculino o un candidato femenino. Dígame si eso es cierto o no. Dice la nueva sustituta que va a representar a María. Muy bien. Vamos a mirar en general si las elecciones de Venezuela vendrán con un cambio positivo para la gente de Venezuela. ¿Vale? Vamos a mirar aquí si estas elecciones que están por venir de Venezuela vienen con un cambio positivo para la región de Venezuela. Me sale la carta de elecciones de nuevo. Mira qué curioso. ¿Ok? Me sale la luna. Me sale la ancla. Esto honestamente, como te digo, tengo una carta aquí neutral, una carta positiva y una carta que podría darse en cualquier estancia neutral o positiva. Pero como estamos hablando de elecciones aquí, obviamente va a haber algún tipo de manifestaciones con la carta de la luna a nivel de personajes laborales. O sea, que estamos hablando del populacho, de la gente común, no de estos que trabajan en oficinas, sino de la gente común que eleva el terreno, el país. Aquí yo veo un levante, ¿vale? Veo un levante laboral. Veo un levante muy notorio, muy notorio con estas elecciones que se aproximan de Venezuela. Esto es lo que estoy diciendo de las cartas, ¿ok? Que se aproxima un evento muy notorio, algo que posiblemente se vea en todas las líneas de televisión, ¿ok? Y que esto, lo que me molesta de la ancla es que pueda causar un estancamiento para la clase obrera, ¿vale? Porque la ancla en el Lenoman, a pesar de que estamos hablando, dependiendo el aspecto, como se dice, dependiendo del aspecto alemán o el aspecto francés, esta carta puede indicar un estancamiento, ¿vale? Un estancamiento o algo que no se mueve en lo más mínimo, ¿vale? Porque eso es lo que indica el aspecto de la ancla. Muchos hablan que de estadidad, pero honestamente la carta de la casa es la que presta la estabilidad y prosperidad de una persona versus la carta de la ancla, que puede hablar de estar hablando del aspecto laboral o de un estancamiento. Entonces, yo lo que veo aquí con estas elecciones es que puede haber algunas manifestaciones muy notorias durante las elecciones que puedan causar un estancamiento para la clase obrera, ¿ok? Con esto que se ve aquí. No lo veo por mucho tiempo, pero sí posiblemente hasta el final de año con esta carta que está aquí. Voy a tirar dos cartas más para Venezuela. Me sale aquí el anillo. Y me sale aquí la casa. Ahora, terminen una buena nota con estas dos cartas aquí. Y lo voy a decir aquí. Y aunque estas elecciones se manifiesten a un nivel de clase obrera y que pueda traer algunos problemas laborales por muy buen tiempo, la carta del anillo está hablando de acuerdos, de acuerdos nuevos en este caso. Como si fuera que están haciendo unos acuerdos a nivel local o a nivel de gobierno interino en que ellos simplemente traten de buscar una estabilidad. Pero mire, para que llegue a esto, es bien posible que se tenga que manifestar esta situación de aquí con Venezuela. Y hasta posiblemente finales de año o principios del año que viene no se va a ver esa estabilidad que está buscando Venezuela, ¿vale? En este aspecto. Honestamente, por lo que yo veo aquí, Venezuela tiene que movilizarse en el aspecto obrero. En que simplemente, como se dice, simplemente haya algunos tipos de acuerdos en que la clase obrera se esté beneficiando. Porque honestamente no se está beneficiando. Y esto posiblemente las elecciones que están por venir a Venezuela, eso es lo que traigan. Pero honestamente, no va a ser de la noche a la mañana, ni tampoco va a ser pacífico. Se lo voy a decir, no va a ser pacífico. Por lo tanto, eso es lo que yo veo en cuestión de estas cartas aquí. Ustedes después me mencionarán qué pasará cuando vengan las elecciones de Venezuela. Porque lo que estamos haciendo es tirar aquí y mirando lo que se está viendo en las cartas en este momento. ¿Vale? Gracias por esa pregunta en cuestión a Venezuela. Suerte a todos ustedes, mis hermanos de Venezuela. Y veremos aquí otra pregunta más. Había otra pregunta internacional aquí. La dinámica de hoy, estamos haciendo lecturas generales, pero también vamos a hacer lecturas individuales. Yo le estoy dando paso a las lecturas a nivel nacional y después será a nivel personal. Las abro aquí. Estoy mirando las preguntas. Antes de hacer preguntas personales, estamos brigando con las preguntas a nivel internacional. ¿Cómo le irá a Cataluña? Muy buena pregunta, Astroluna. Damos un momento que creo que había visto una pregunta aquí sobre Kate. La salud de Kate de Inglaterra. Vamos a especular un poco en cuestión de esa lectura. La salud de Kate de Inglaterra. La princesa Kate de Inglaterra. ¿Cómo va a evolucionar su salud? Así hacemos una lectura de salud igualmente. ¿Cómo va a evolucionar la salud de la princesa Kate de Inglaterra? No sale la mujer primeramente. Voy a tirar cinco cartas para ella. Me sale la llave. Me sale la zorra. Me sale el libro. Me salen los caminos. Ok. Cuando nosotros miramos la evolución de salud de una persona, tenemos que estar muy pendientes de las cartas positivas y negativas. Aquí, honestamente, la única carta negativa que yo veo aquí es la carta de la zorra. ¿Vale? La carta de la zorra. La cual que presenta un aspecto de engaño o presentar algo que no es lo que representa. ¿Me entienden lo que les quiero decir con esto? Aquí vemos una mujer. Una mujer la cual tiene un tipo de oportunidad de, ¿cómo se dice? De engañar o aparentar algo. Aparentar algo que no es real. Con el libro aquí se está hablando de crear algún tipo de secretos. O sea, que hay algunos tipos de secretos en los cuales más tarde se van a tomar opciones en cuestión a ella. Eso es lo que yo veo con estas cartas aquí en cuestión a la evolución de su salud. Ella está teniendo una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Una oportunidad engañosa o de aparentar algo en lo cual se crean algunos secretos de los cuales se va a tener que tomar una opción más tarde con ella. No me dice que va a morir. No me dice que esto va a empeorar. Pero lo que me está diciendo es que hay algún tipo de comunicación engañosa en cuestión a su real condición. ¿Vale? Y eso solamente estamos hablando aquí con el Lenoma. No estoy mirando astrología. No estoy mirando tampoco numerología. Si yo me dejo ir por la numerología, aquí yo veo con el número 33 un aspecto de, ¿cómo se dice? De constante cambio, abriendo y cerrando oportunidades aquí. Aquí vemos el inicio de un, ¿cómo se dice? Con el 1 y vemos un inicio de un engaño en el cual va a ser bastante elaborado con el número 4. Aquí son 1 y 4 tenemos aquí que van a ser bastante elaborado ese aspecto. Sin embargo, aquí con el 2 y el 6 se van a estar tomando decisiones transpuestas para crear un balance con el número 6 aquí. Terminando con la carta 22, el número maestro 22. Es un número que mayormente yo ese número lo veo como que la decisión sobre una decisión ya hecha. En ese aspecto, ¿vale? Con la carta 29, el número 29 en sí. Especialmente cuando nosotros miramos el 2 y el 9. El 2 es un número decisivo. El 9 es un número de culminación. ¿Qué pasa? Que aquí es como si ella estuviera en un punto de decidir en qué momento va a seguir hacia adelante o respecto de la culminación igualmente de su existencia. Todo eso es cuestión de numerología, mirando los números en cómo nosotros lo acordamos con las cartas Lenneman igualmente. Pero aquí yo lo que veo que la evolución de ella es que ha tenido la oportunidad de aparentar algo que no es real mientras se guardan algunos secretos, engaños, ¿ves? Engaños sobre secretos de los cuales se va a tomar decisiones más tardes. Puede ser que ella nos diga que sí tiene una condición de una manera, pero que puede ser que esa condición sea más agravante de lo que tiene y lo cual tal vez cambie la historia después. Porque esta carta de elección aquí de los caminos puede andar, como se dice, de cambiar la historia, ¿vale? Y máximo con la energía de la zorra aquí en que simplemente aparenta ser algo que no es. ¿Me entienden lo que les quiero decir con esto? Aparenta es algo que no parece ser lo que es. La carta de los caminos no es negativa. Cartas neutrales en el Lenneman depende, su neutralidad depende de las cartas adyacentes y de cómo tú vas leyendo literalmente hasta que llegas a tu carta. Nosotros en el Lenneman no podemos fijar completamente como sentencia un tipo de significado porque esto puede cambiar de acuerdo a la pregunta y de acuerdo a las cartas adyacentes. Máxime, que nosotros el aspecto de positivo, negativo y también de neutral, eso es para crear el tono de interpretación, no para decir que algo es bueno o algo es malo. Esa es la enseñanza errónea que yo veo en el internet de que si son todas positivas es un sí, que si son todas negativas es un no, ¿ok? Que si hay entre medio, pues un tal vez. Eso es como jugar de Team Marine de 2 Team 1 o jugar a la ruleta rusa a ver cuánto te toca el tiro, ¿vale? No, no podemos mirar las cartas de esa manera, a pan, pan y vino, vino, ¿vale? De esto, y yo digo, entre más simple lo mantengas, mejores. Pero si te complicas la vida, entonces no vas a tener la, ¿cómo se dice? El tipo de fluido, ¿cómo se dice? Interpretación fluida en cuestión al Lenneman o Tarot o cualquier tipo de oráculo que tú quieras usar, ¿vale? Bien. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta más antes de irnos. Para eso tenemos aquí 26 minutos. Voy a hacer una pregunta más general. Ah. Deja ver aquí. La pregunta es si se divorcia. Había una pregunta más. Sí, Ana, puede ser que se hagan más estudios por un especialista, pero yo no creo, por lo que veo en las cartas, que sea solamente cáncer, ¿vale? Miren, señores. Ok. Señores, no me hagan preguntas de cuernos ni tampoco de si que confían en el marido o no. Bueno, les voy a decir por qué. Escúcheme por un momento en cuestión a esto, ¿vale? En cuestión a esto. Hay preguntas al oráculo o al Lenneman o al Tarot que es mejor no hacerlas o no son apropiadas para el oráculo. Les voy a decir por qué. Cuando se trata de salud, primeramente nosotros, la gran mayoría, no somos doctores, somos tarotistas o somos cartomantes. Por lo tanto, hacer diagnósticos con las cartas es un no-no. Un no-no a todos los niveles, ¿vale? A todos los niveles. Una por el aspecto legal, otra por el aspecto de libre albedrío. ¿Ok? O sea, que cuando se hacen lecturas de salud, sería bueno decir, mira, qué debes de observar o decir, mira, esta es la evolución de este tratamiento o este simplemente es lo que te va a llevar a usar este tratamiento si tú vas a estar en este momento. Pero en ningún momento se debe de diagnosticar, se debe de hacer análisis sanguíneos como pruebas de embarazo. Esto, honestamente, porque mira, comprar una pruebita de embarazo, por lo menos aquí en Estados Unidos ya están a 9.99. ¿Ok? 9 dólares y 9.99 centavos y en algunos países se lo dan hasta gratis. Pues mire, cómprese la pruebita de embarazo porque te va a costar menos que unas lecturas de cartomacia, te lo puedo asegurar. Encima de eso, cuando se trata de matrimonios, de matrimonios. Mira, tú puedes preguntarle a un cartomante aquí, ¿me están pegando cuernos? ¿Qué pasas? Esta cartomante te dice, sí, te estaba pegando los cuernos con dos o tres. Después vas a otro cartomante y le pregunta, ¿me están pegando cuernos? No, no te está pegando cuernos, ese hombre es un santo. ¿Cómo va a ser? No, las cartas están diciendo que es un santo. Después vas a otro cartomante y le dice, está pegando cuernosita, lo está pegando y con un hombre. Mire, yo he visto de todo ese tipo de comportamientos en la cartomante y en presentaciones, especialmente en vivo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros, cuando nosotros hacemos preguntas de relaciones, y estamos hablando de los cuernos, vamos a hablar de los cuernos esta vez. Entonces, cuando hacemos preguntas de relaciones, también entra el libre albedrío. Y al entrar en el libre albedrío, ¿qué pasa? Yo te lo voy a decir como en mi experiencia como policía. Si tú me vienes a mí con una incertidumbre y un tipo, ¿cómo se dice? Como que algo te está hincando de que tienes una sospecha. Mira, sales mejor con un investigador que con un tarotista. Y ese es el problema que yo veo en todas las redes. Es que tratan de convertirnos a nosotros los tarotistas en detectives mal pagados. Detestives mal pagados, ¿vale? Porque si nosotros investigamos aquí, y te voy a decir que en ese aspecto, porque como el libre albedrío se está preguntando a una tercera persona, es bien seguro, es bien seguro que cada cartomante te va a dar una información completamente errónea. Mira, si tú tienes la incertidumbre que tu hombre no es fiel, tú sabes muy bien lo que está pasando en tu casa, tú sabes bien lo que pasa en tu cama igualmente. No necesitas un cartomante para ello, ¿vale? Porque nada más de tú sospechar es porque la intuición dentro de ti te está diciendo que algo no está bien, que algo no está bien. El hecho de que tú no quieras aceptar que tal vez eso no está bien, no te sirve de nada a buscar un cartomante para que te dé una confirmación negativa o positiva de algo que ya tú estás sospechando bien dentro de ti, ¿ok? Dentro de ti en cuestión a un marido o a un novio o lo que sea, ¿vale? So que, honestamente, mira, puedes hacer mejor uso de la cartomancia si tú preguntas mejor, si tú sospechas que tu marido te pega los cuernos, la mejor pregunta que puedes hacer es ¿Qué me dicen las cartas para mejorar mi matrimonio? Eso ayuda, ¿ok? O puedes preguntar ¿Qué puedo hacer para ser la mejor esposa? O ¿Qué puedo hacer para que mi esposo me pegue más atención? Esas cositas, el glenoma y el tarot te pueden ayudar grandemente. Pero mire, cuestión de ética y profesionalismo, hay gente que se esmanda, ¿vale? Que se esmanda. Y ellos se tiran de cabeza, como el loco en la carta del tarot, en que simplemente se atreven a contestar esas preguntas y lo que hacen es un daño emocional a las personas que reciben la, ¿cómo se dice? La respuesta. O sea, como dije anteriormente, un cartomante te puede decir que sí, te pega cuernos, otro cartomante te dice que no, otro cartomante, tú puedes crear una historia que ni Santa Claus se lo cree, ¿ok? Pero la cuestión aquí es que nosotros tenemos que tener un poco de paciencia, especialmente cuando tenemos nuestra propia intuición. Si yo sospecho que un marido mío me está pegando los cuernos, ¿tú crees que yo voy a tocar las cartas? Yo siendo cartomante de más de 35 años, ¿voy a tocar las cartas para ellos? No, yo me voy a poner a investigar el teléfono, me voy a investigar la ropa, me voy a investigar la ropa, voy a investigar el horario de este hombre, voy a meterme por donde quiera que va, y cuando él crea que yo estoy cocinando, yo estoy en el carro buscando a ver dónde rayo está, ¿ok? Y cuando yo esté satisfecha de lo que yo encuentro ahí, entonces yo decido si darle la patada o simplemente arreglar las cosas. Porque ahí hay una decisión de libre albedrío, ¿verdad que sí? Por lo tanto, las cartas no me sirven de nada, lo que me va a servir es para angustiarme, porque en el momento que yo tiro las cartas, me dice, tiro el de las cartas hoy, me dice, me está pegando, cuando tira las cartas mañana, no me está pegando, bueno, mire, me voy a volver loca. Porque no sé si es, si me la está, o me la está poniendo o no me la está poniendo. Entonces, mire, cálmese, cálmese. Por alguna razón, cuando uno presiente cosas, honestamente, el sexto sentido, o lo que nosotros llamamos la intuición, es king, ¿vale? Es rey. Es mejor que una lectura de cartas. Que una lectura de cartas. ¿Ok? So que no te hagas daño. No te hagas daño preguntando si te es infiel o no te es infiel, si te está pegando los cuernos o no, y con quién. No, 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 no. No te hagas daño a ti misma con eso, porque entonces te nubla la mente en secuencia a lo que debes de hacer si eso fuera el escenario verdadero. ¿Entiendes? Porque la mayoría de la gente, especialmente las mujeres latinas, enseguida que nosotros abrigamos, que nos pegaron el cuerno, buscamos el rol de víctimas. Ah, que no me debió haberlo hecho. ¿Qué yo hago tanto por este hombre? Que yo me viro, me doblo de espalda para este hombre, y este hombre me ha hecho esta poca vergüenza. Enseguida. Eso es norma de nosotros los latinoamericanos, que enseguida buscamos, ¿cómo se dice? El aspecto victimario y apuntar dedos a otros por sus acciones sin nosotros mirar cuál fue nuestra responsabilidad en ello. Porque te voy a decir algo, para que alguien le pegue cuernos a uno, eso no pasa de la noche a la mañana. Hay algún tipo de dinámica en pareja de que una de las partes está fallando o una de las partes no está cumpliendo con el acuerdo al casarse o al estar en juntillas. Porque cuando nosotros nos casamos o estamos en una relación con alguien, se hacen ciertos acuerdos. Y esos acuerdos, cuando se rompen o se dan de lado a otro lado, pues mire, pueden pasar varias cosas. O que causa un divorcio o causa la falta de amor o inclusive el aspecto de la falta de respeto del uno al otro. ¿Vale? Cuando hagamos preguntas de pareja, especialmente esa, de los cuernos o del engaño, tenemos que estar muy, pero muy, ¿cómo se dice? Muy conscientes en cómo hacemos la pregunta. Porque de nada te sirve que me preguntes a mí hoy, que yo te diga la contestación con las cartas, vas a donde otro cartomante, una hora después o otro día después, te da otra respuesta y vas a estar yendo de un lado a otro, ¿cómo se dice? Volviéndote completamente loca y sin tener una dirección específica a lo que debes de hacer para entonces tu poder actuar. ¿Vale? Porque aquí, honestamente, ¿cómo se dice? El aspecto de pareja se necesitan dos para ser pareja, número uno. ¿Ok? Y honestamente, nosotros los tarotistas, por lo menos los profesionales, tenemos un código de ética. ¿Vale? Un código de ética. Tanto tarotistas como lenormistas tenemos un código de ética. Sabemos a qué podemos leer y qué no podemos leer en ese aspecto. Y no es que no podamos, es que no se debe. ¿Vale? Como lecturas de muerte, lecturas de lotería, lecturas de diagnóstico de salud. ¿Ok? Lecturas de cuernos, en este caso. No, no es aconsejable. ¿Ok? No es aconsejable en ningún aspecto por ética, por respeto a esa otra persona igualmente. Porque hay gente que no le importa el resultado de las cartas siempre y cuando recojan un dólar. Y yo con esto aquí ahora mismo no estoy cobrando. Estoy haciendo lecturas gratis. ¿Ok? Para el beneficio de ustedes y para el beneficio mío como práctica. ¿Vale? Pero si yo fuera a cobrar, igualmente haría lo mismo que hago hoy. Tengo un tipo de responsabilidad con la información que yo doy y con lo que yo pueda encontrar en las cartas. Saben bien que en el tiempo que yo leo las cartas aquí yo no voy a decir lo que tú quieres oír. Te voy a decir exactamente lo que dicen las cartas. Porque honestamente no me siento en la posición de ser política. Yo soy cartomante. Yo no soy un político que dice a los demás lo que quieren oír simplemente porque te tengo pena. No. Mi empatía honestamente es general. Mi empatía es general. En que yo me pongo en tu lugar y quiero mejor que alguien me diga la verdad. Sí. Una forma linda pero la verdad en vez que me lo me lo ponga color de rosa o que me diga exactamente lo que yo quiero ir. ¿Vale? Eso que la verdad honestamente siempre digo la verdad te te libera. La verdad te libera y la verdad empieza justamente con el momento de tú tomar responsabilidad con tus propias acciones en todo lo que pasa en tu vida. El tarot el Lenoman cualquier tipo de oráculo incluyendo los videntes honestamente hay que hay que tener ese respeto de uno al otro ¿Vale? Y de que las lecturas sean buenas o malas se toman simplemente con una pizca de sal la miras la observas la estudias la prueba si te gusta bien si no te gusta eso para afuera ¿Vale? Esa esa es la cuestión de la lectura de de como se dice de cartomancia o cualquier tipo de lectura todo aquí es un aspecto de mirar perspectivas mirar otros aspectos y entonces 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 tú tomas esa información y entonces este tú con tu libro albedría tomas decisiones en que puedes hacer no hacer o simplemente olvidarte de ello ¿Vale? en cuestión a eso por favor por favor arregla tu pregunta y esto lo digo en general para todo el mundo arreglen sus preguntas ¿Vale? arreglen sus preguntas porque el leno mandando como el tarot entre más concreto tú seas con tu pregunta mejor va a ser la respuesta en las cartas ¿Vale? me voy a bajar de mi tarima de jabón aquí que estuve hablando aquí y volvemos a nuestras lecturas y esto queda grabado ¿Saben? esto queda grabado aquí en YouTube como también queda grabado en otros sitios en que estoy aquí hoy estoy en Instagram estoy en Facebook estoy en X o Twitter como ustedes le llaman al igualmente que estoy en Bienvenidos a la Mesa del Cartomante en los Mistas Unidos y estamos aquí en YouTube igualmente soy Instagram mi gente besitos a ustedes estoy con ustedes en un momento vamos a contestar preguntas igualmente hemos tomado las preguntas en general de globales en cuestión a Telegram en cuestión a la princesa Kate en cuestión a las elecciones de Venezuela que están por venir y eso que no hemos hecho la lectura que se la vamos a dejar para último para el día 8 de abril que viene ese clic que nos va a como se dice a partir por la mitad aquí en Estados Unidos prácticamente ¿vale? prácticamente vamos a mirar eso entonces quiero que escriban una pregunta concreta por favor escriban su país primero estas son las reglas que yo siempre pongo pon tu país y pon una pregunta concreta no me escribas un historial porque no tengo el tiempo para estar leyendo tanto entiende y yendo hacia arriba yo siempre tomo la lectura de abajo nunca voy buscando hacia arriba porque si no me vuelvo loca yo aquí y especialmente mis ojitos mirando dos monitores y el teléfono no me da para mucho ¿vale? vamos a ser concluentes en esto país y una pregunta ¿ok? bien a ver aquí bien país y una pregunta concreta mi gente voy aquí primero con vamos a ver si tengo aquí a Facebook no tengo a nadie a Facebook está todo el mundo metido en YouTube ¿ah? ok tengo a la gente aquí de Instagram vamos aquí primero con Facebook dice ¿se podría dar una relación estable con Augusto Argentina? o sea está preguntando una pregunta de sí y no ok estamos hablando aquí con Andrea López de Chile preguntando si perdón con Yolanda ¿dónde se me fue esa pregunta? ok Rocío Ángeles a ver si la puedo fijar aquí ok Rocío Ángeles podría dar se podría dar una relación estable con Augusto o Bifulanito aquí de Argentina estamos hablando con Rocío Ángeles de Argentina dime Rocío si estás aquí con nosotros ya que tomo esta lectura de aquí muy bien me sale aquí la carta de los caminos me sale aquí la carta de la cigüeña igualmente me sale aquí la carta de el perro mira tu pregunta Rocío que me pregunta si se podría dar una relación una relación estable creo que necesitas una relación estable con este fulanito mira obviamente tanto tú como él tienen opciones con la carta de los caminos que pasa que ahora en abril y estamos hablando este mes que está por entrar ahora mismo aquí van a haber unos movimientos pero unos movimientos más hacia lo amistoso o algo cordial que algo como estable como pareja por lo que yo veo aquí por lo tanto todavía no se ve esa estabilidad o esa aspecto que tú estás buscando de darse una relación per se amorosa en este caso vale ahora que si te puedo decir algo por la amistad se empieza es mejor empezar por una amistad bien profunda muy amena que empezar por un noviazgo que entra de cantazo y así mismo se va de cantazo vale pero aquí yo lo que veo son unos cambios muy positivos honestamente Rocío veo unos cambios muy positivos en esta relación con este fulanito que pueden cambiarse a algo de confianza algo un poquito más amistoso entre ustedes en el mes de abril vale pero no me está presentando aquí que este es Digua que este es el hombre del momento ok mejor dicho el hombre que va a ser del sueño de hadas no este no es en sí pero si veo unos cambios muy positivos algo que va a beneficiarte tanto a ti como a este fulanito vale eso es lo que yo veo en estos momentos y te lo digo aumenta esta amistad porque tiene potencial vale tiene potencial eso empieza como amistad y después deja que las cosas fluyan mi amor no ajores el momento porque como dicen el vino entre más viejo más bueno sabe ¿verdad que sí? pues así mismo son las relaciones especialmente con la amistad vale eso gracias por dejarme leer para ti Rocío muy bien voy aquí con a ver con Instagram curioso que me haga esta pregunta aquí me está preguntando a Venezuela la oposición con María Corina a ver si lo voy a comparir María Corina podrá inscribir va a poder inscribir a un candidato que está hablando aquí con Instagram a ver si lo puedo posicionar aquí bien a ver si me puede hablar aquí la dice de Venezuela la oposición con María Corina va a poder inscribir a un candidato vamos a mirar esto aquí rápidamente de Venezuela está hablando de política ¿sabes? si esta posición de María Corina podrá inscribir a un candidato está buscando una pregunta de si y no estoy aquí con Venezuela muy bien me sale aquí la montaña no sé por qué me ha salido esto aquí uy ok me sale aquí la montaña me sale aquí la mujer y me sale aquí el perro mira en cuestión a esta pregunta que me hiciste de María Corina ¿se nota ella obstaculizada para crear ese movimiento? sin embargo esta mujer tiene un tipo de aliado ¿vale? que viene más después o sea que no no se ve con esa posición de añadir un un candidato sino que más después añade a un a un aliado o sea que no esto no va a ser de primera intención ¿vale? porque hoy vemos una mujer una mujer obstaculizada oh my god es muy español con obstáculos para crear algún tipo de movimiento pero también la vemos que está muy confiada y que tiene un aliado que vendrá después eso es lo que te puedo contestar en cuestión a tu pregunta de Venezuela de que si María Corina podrá añadir un candidato la posibilidad está ahí pero más tarde no ahora ¿ok? como que esto viene después con un tipo de aliado un aliado posiblemente extranjero o un aliado que realmente mucha gente no sabe quién rayo es eso es lo que te puedo decir en cuestión de este tipo de tirada por lo que yo veo con tu pregunta gracias a esta persona de Venezuela aquí en Instagram que me hizo esta pregunta sobre política de Venezuela muy bien vamos aquí Dana Denise España ¿cómo me irá este año a nivel sentimental? ok vamos aquí con Dana voy a marcarla aquí de nuevo Dana ok Dana España ¿cómo me irá este año a nivel sentimental? gracias aguanten sus preguntas España ¿cómo me irá este año en el aspecto sentimental Dana Denise gracias por dejarme de leer para ti vamos aquí con Dana muy bien vemos aquí los pájaros vemos aquí la casa y vemos aquí la ancla ok como estamos hablando los próximos meses Dana ok esto posiblemente se extienda hasta diciembre lo que yo veo aquí es que vas a hablar con varios fulanitos ok en aspecto amoroso algunos te van a hacerte sentir algún tipo de estabilidad o seguridad en esto pero que tu vida amorosa como que no se ve como se dice tomando curso en este año sino más bien a final de año por lo tanto lo que yo veo aquí en este aspecto amoroso tú y yo Dana es que todavía vas a seguir hablando con varios prospectos en esto va a haber un enfoque de hogar o familiar en cuestión de tu vida en que tu enfoque va a ser más a nivel personal que de pareja y posiblemente laboral pero yo lo que veo en el aspecto emocional o aspecto romántico aquí es que estas cosas toman precedentes por el hecho de que son más importantes para ti que encontrarte este fulanito vale este fulanito si aparece bien y si no aparece tan bien por lo que yo veo aquí vale en este aspecto pero en este año particularmente no veo ese aspecto de encontrar a alguien que te dé este lo que andas buscando en una pareja porque veo que aquí hay unos unos enfoques mucho más importantes y posiblemente con este aspecto de aquí a partir posiblemente de entre octubre y septiembre es cuando realmente tú puedes estar más susceptible vale más susceptible está hablando con Dana Denise para encontrar una relación ¿me entiendes? pero por ahora no por ahora lo que veo que lo que está tomando precedencia es el aspecto laboral y el aspecto familiar más que nada lo que yo veo aquí es como que si me sale bien y si no me sale tan bien ¿ok? ¿entiendes lo que te quiero decir con esto? estoy hablando con Dana Denise de aquí de España espero que te haga sentido lo que te estoy diciendo en cuestión a este tipo de tirada especialmente con estas tres cartas aquí en el aspecto romántico ¿vale? espero que te haga sentido gracias por dejarme leer para ti muy bien Dana dice sí así parece alguien bien y no tan bien no te ajores chica no te ajores que nadie está corriendo con un cuchillo detrás de ti para que consiga fulanito ¿entiendes? el momento que alguien te corre a ti detrás con un cuchillo para que te encuentres fulanito entonces tenemos problemas entonces sí que fulanito no vale la pena no vale la pena ¿vale? pero mira mientras tanto gózate el momento chica gózate el momento enfoca en lo que tiene importancia ahora mismo importancia ahora mismo que es tu estabilidad familiar y tu aspecto laboral está tomando precedencia pero mira cuidado cuidado que no te corran con un cuchillo para eso ¿vale? vamos a ver aquí ¿quién más me está escribiendo aquí? a ver aquí Argentina beri7916 de Instagram dice Argentina voy a poder conseguir trabajo de nuevo en el mismo colegio en donde estaba ¿ok? bien estamos hablando aquí con a ver si lo puedo sellar aquí al beri7916 de Argentina voy a poder conseguir trabajo de nuevo en el mismo colegio donde estaba dime denis si estás aquí estoy hablando con beri perdón beri7916 de Argentina como estás preguntando la pregunta de si y no vamos a mirarla aquí rápidamente si vas a conseguir de nuevo trabajo en el mismo colegio donde estaba me salen aquí las nubes me sale aquí la guardaña me sale aquí el sol mira con estas dos cartas de aquí nube y guardaña no veo que sea el mismo colegio ¿vale? pero veo que se te ofrece una oportunidad mucho mejor que el mismo colegio donde tú estabas porque aquí hay un aspecto de incertidumbre que se corta debido a una oferta mucho mejor del colegio donde tú estabas ¿vale? ¿cuándo se te puede ofrecer esto? esto posiblemente se ofrezca para ti entre finales de agosto a septiembre ¿ok? estoy hablando aquí con beri7916 de argentina que me preguntó si va a poder conseguir trabajo de nuevo en el mismo colegio en donde estaba so beri no sé si me estás escuchando estamos hablando aquí en instagram lo que veo es esto en las cartas de que no se te ofrece el mismo trabajo pero se te hace una oferta mejor y esto puede ser para el próximo año escolar que yo lo veo como alrededor de agosto septiembre aquí no sé en qué hemisferio está pero sueltamente cuando empiezan las clases de nuevo o sea el próximo el próximo contrato pues empieza en la próxima jornada escolar ¿ok? lo que yo veo es eso eso es lo que te puede pasar con esta pregunta que tú me acabas de hacer no lo veo con el mismo colegio donde estabas lo veo con otra oferta mejor en este aspecto y posiblemente para el semestre que viene no para este ¿ok? gracias por dejarme leer para ti muy bien vamos a ver aquí ok Mariluz Hernández de España ¿cómo va a evolucionar la salud de tu mamá? hola Loli ¿cómo estás? ¿cómo estás? ok deja ver aquí Mariluz Hernández España ¿cómo va a evolucionar a la salud de mi madre? gracias a Dios me estás preguntando por evolución ¿ok? muy bien veo aquí repetición de algo algo agresivo ¿vale? veo aquí la salud mira que curioso está hablando aquí con Mariluz y igualmente veo aquí hombre voy a tirar dos cartas más sale aquí el trébol me sale aquí las estrellas mira por lo que yo veo por el látigo y por el por el ¿cómo se dice? por el árbol se nota que esto son una condición que posiblemente sea agresiva ¿vale? en cuestión a no sé cuál será la condición de tu mamá pero yo veo que la condición se ve grave se ve agresiva con las dos primeras cartas ¿vale? sin embargo aquí hay posiblemente estamos hablando un especialista de salud o un doctor con estas dos cartas como profesión en que simplemente haga algún tipo de tratamiento alterno alterno ¿ok? con estas dos cartas que están en el lado de aquí presenta un alivio pero no presenta la salud completa ¿me entiendes? sino lo que yo veo aquí es que representa un alivio temporero y notorio en cuestión a estas cartas que se ven aquí pero yo no veo realmente que esto sea la píldora que lo cura todo vamos a decirlo de esa manera María Luz en cuestión a esto esto se puede presentar próximamente a los próximos dos días a dos semanas pero me siento más dos días tal vez posiblemente para el martes en que se hace un tipo de alternativa alternativa en cuestión a tu mamá en la evolución de la salud de tu mamá ¿vale? lo que me suena más esta semana de que se puedan crear algunos tipos de alternativas progresivas en referencia al cuidado de tu mamá que puedan causar un tipo de alivio pero es como una albacea ¿vale? que como esto no es permanente esto no es este no lo veo permanente no lo veo como que lo arregla todo sino lo veo como un periodo de estabilidad corto un periodo de estabilidad corto en referencia a lo que va a ir con ella salud agresiva doctor tomando ¿qué? un riesgo y alternativas bastante este progresivas ¿ok? esto es lo que veo con estas cartas de aquí Mariluz espero que esto conteste estoy hablando con Mariluz Fernández de España espero que esto conteste tu pregunta en cuestión a cómo va a evolucionar la salud de tu mamá ¿vale? te acabo de contestar tu pregunta Mariluz míralo en referido por cuenta del video en YouTube porque ya está grabado y te he contestado tu pregunta gracias por dejarme leer para ti ¿cuánto tiempo nos queda? tenemos 59 minutos vamos a darle un poco más a ver aquí por favor escriban solamente su país y una pregunta concreta no me escriban fecha de nacimiento que no tengo el tiempo para leerlo ¿vale? ni tampoco una historia completa no hagan eso mi gente ¿ok? déjame ver aquí Paqui la empresa que me va a hacer obras en casa lo va a hacer bien ok Paqui es uno de mis miembros de paga ¿vale? Paqui pregunta aquí si la empresa que va a hacer obras en su casa lo va a hacer bien vamos aquí me sale aquí la estrella me sale aquí los pájaros y me sale aquí la casa ok Paqui hasta este momento mira se nota como que va en popa pero veo aquí que se va posiblemente hablar de ciertas cosas en cuestión a la casa ¿vale? voy a tirar dos cartas más Paqui aquí me sale aquí los peces uy y me sale aquí los anillos uy te va a costar un poco más te va a costar un poco más Paqui los arreglos de esta casa ¿vale? la empresa dice la empresa que me va a hacer las obras en casa lo va a hacer bien mira de que lo haga bien lo va bien pero te voy a decir una cosa van a venir con unos acuerdos de hacer otras cosas que te van a costar dinero ¿vale? so prepárate para costear un poco más de dinero para que esto termine bien la empresa es de prestigio por lo que yo veo con las cartas de estrellas pero estos van a estar hablando o negociando contigo en referencia a la casa y posiblemente encuentros de algunas verías que podrán ser con agua tuberías cosas que tengan que ver con agua o posiblemente daños de agua por lo que yo veo aquí de que te pueda costar un poco más ¿vale? que te pueda costar un poco más este arreglo de la empresa que va a hacer en tu casa so que de que lo hacen bien lo hacen bien pero te va a costar mi amor eso es lo que te puedo decir en cuestión de esto para aquí gracias por dejarme leer para ti Marilu la lectura está grabada en YouTube queda grabada en YouTube la puedes ver creo que estamos casi a una hora a una hora de video cuando se vio esa lectura muy bien gracias que está aquí ya la maestra soy de Perú quisiera saber sobre mi salud lo que tú quieras saber de tu salud es si tienes que ser un poquito más específica ¿vale? más específica porque no te puedo dar diagnóstico ni tampoco te puedo como se dice hacer un análisis sacar mi laboratorio KIP aquí y hacerte un análisis tú tienes que ser bien específica recuerda que no puedo hacer diagnósticos ¿vale? ahora aquí Florita Gómez dice España me viene pronto un nuevo amor estable o estable ok Florita Gómez vamos a marcarla aquí Florita Gómez de España viene pronto un amor estable para mí ok Florita dime si estás aquí ok me salen aquí los lirios me sale aquí el sol y me sale aquí el hombre mira salió el pulanito está hablando aquí con Florita Gómez mira Florita por esta carta de los lirios se nota que llevas tiempo solita ¿vale? solita en este aspecto como que has tomado una experiencia para sanarte a ti misma entiende pero a otro nivel ¿vale? es como como si fuera diría yo casi a nivel de monja ese nivel de monja no que no te conviene eso ¿vale Florita? pero la cuestión es que lleva un aspecto de soltería bastante grande en este aspecto aquí estoy hablando con Florita Gómez dime Florita si estás aquí de España dice ¿qué viene pronto? ¿se me viene pronto un nuevo amor? sí dice que sí que a nivel de monja sí chacha a la verdad que mira un poco más y llegas al monasterio ¿vale? un poco más y llegas al monasterio pero mira no hay nada que mal por mal venga ¿vale? especialmente en estas circunstancias de pareja estoy hablando con Florita con Florita Gómez en este caso mira la carta del sol enseña una carta de éxito máxime que al lado del hombre está enseñando de que sí aparece un pulanito pero este pulanito con la carta del sol y tú siendo de España ¿ok? tú siendo de España esto tal vez no aparezca hasta el pico de verano en el hemisferio norte de estando en España aquí en Estados Unidos el pico del hemisferio norte es alrededor de la tercera semana de agosto entrando ya en la segunda semana de septiembre ¿vale? eso que ese tramo de tiempo o mejor dicho desde ahora hasta la segunda semana de septiembre hay una gran posibilidad de que tú encuentres ese pulanito ¿vale? ese pulanito si yo lo describo con estas cartas aquí es un pulanito que posiblemente sea de té blanca y cabellos blancos o maduro poco mayor que tú tal vez dos o tres años mayor que tú Florita ¿ok? pero de que tiene canitas tiene canitas es un hombre experimentado un hombre exitoso por lo que yo veo aquí con estas cartas de aquí es un hombre que anda también buscando un tipo de estabilidad ¿ok? este hombre obviamente con la carta 31 mira que se están notando tres tres y después el dos y el ocho ¿ok? en este aspecto de que merece la pena la experiencia sí Flodita merece la pena la experiencia ¿ok? pero te lo digo ahora mismo con estas tres cartas no me parece que este te lleva al altar ni tampoco va a ser el que te ponga el anillo lo que me enseña aquí es que te aparece ¿qué te aparece? que te sacas te sacas de tu convento chica te sacas de tu convento ¿ok? y te pone las pilas vamos a decirlo así a bailar a bailar con este ¿vale? de que te sacas de tu convento y de tu ¿cómo se dice? de tu monasterio o de tus momentos teológicos te lo puedo asegurar que sí que te sacas de ese aspecto este tipo de de individuos vamos a decirlo de esta manera vienen a nuestras vidas con el tal de darnos una experiencia que nosotros no hemos tenido antes especialmente con la presencia de tres de nombres números tres aquí esto es un aspecto de karma un aspecto de pasado presente y futuro en que experiencias del pasado se presentan en el presenten y crean un futuro ¿ok? en este aspecto especialmente con el fulanito lo que está hablando aquí que vas a encontrar una experiencia con un fulanito que sí que vale la pena un fulanito de experiencia un fulanito mayor que tú un fulanito que está estable posiblemente exitoso en su vida ¿ok? con estas cartas que se están viendo aquí ¿ok? y con carta de tiempo que sería esta que está aquí en este momento ya que nosotros ya hemos pasado del invierno en el hemisferio norte y vamos hacia el verano esta carta de aquí refleja ese aspecto que yo te estoy diciendo que esto puede pasar entre mediados de agosto a mediados de septiembre que se prestan las circunstancias mucho más mejor para que tú encuentres ese fulanito y mira chica a buena hora a buena hora porque si no mira ya vas a terminar vestiendo los monaguillos y tendiendo la mesa ¿vale? sal de eso ¿vale? sal de eso porque un poco más viste los monaguillos vierte en la mesa y también le sirves el vino al padre ¿vale? no 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 vamos a llegar a ese punto ponte las pilas prepárate ¿vale? prepárate que viene fulanito prepárate y eso fue para Florita Gómez gracias Florita Gómez por dejarme leer para ti ¿vale? muy bien vamos a ver aquí ¡ah! uy me están hablando aquí en otro idioma quisiera que me hablaran en español porque es que no puedo traducir aquí estoy hablando con Toki Tujos no puedo traducir aquí mi mi Instagram gracias Florita por dejarme leer para ti recuerda ponte las pilas ¿vale? muy bien oye como me hubiese gustado ver ese mensaje pero no puedo traducir en Instagram Gladys Gladys Garrel me saldrá trabajo gracias Liz voy aquí con Gladys Garrel me va a salir trabajo es una pregunta de si y no me está dando un maratón hoy es porque me tomé dos tazas de café tienen suerte está aquí Gladys Garrel me pregunta está aquí Gladys ¿dónde se me fue Gladys? perdón Graciela no fue ¿dónde está Gladys? Gladys Garrel me saldrá trabajo me saldrá trabajo Gladys Garrel primero me salen las ratas segunda me salen las nubes no 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 sale trabajo todavía Gladys ok hay mucha incertidumbre mucha ansiedad y veo aquí que eso mismo es lo que te está desviando a ti de conseguir otro trabajo pronto ¿vale? tienes que mantener los nervios un poco más calmados chica el estrés tienes que bajarlo y yo encuentro que la situación puede ser que está meritando a esos tipos de estados emocionales pero exactamente eso es lo que te está privando a ti de conseguir oportunidades de trabajo ¿vale? eso que piensa positivo atrae al trabajo no pienses en si me van a escoger o no me van a escoger no es que vas a pensar que el trabajo va a aparecer y cuando desaparezca yo estoy lista eso que vas a tener que hacer un poco de reprogramación mental en este aspecto porque estas cartas que me están saliendo aquí voy a ponerla aquí ya me había virado a la cama esta carta esta carta que me aparecen aquí es que el aspecto tuyo mental hacia el trabajo es lo que te está impidiendo a ti encontrar ese trabajo tan rápido como tú quieres ¿vale? ansiedades depresión incertidumbre preocupación eso te desvía el enfoque a algo positivo o sea que termina siendo otra cosa que lo que realmente es encontrar el trabajo que estás buscando ideal en este aspecto yo estoy hablando con Gladys Garrel ¿ok? espero que eso te haga sentido en lo que te estoy diciendo en estos momentos de que vas a tener que mantener como se dice los niveles de estrés más bajo ¿vale? más bajo de lo que estás porque la misma ansiedad te está matando las oportunidades esto es para Gladys Garrel en Instagram que me puede estar mirando ahora mismo que me dice que sí tan cual el momento que tú carmes el nerviosismo y esas ansiedades tú vas a ver más claro y vas a poder estar más apta a una entrevista de trabajo en la cual las oportunidades se abren porque tú misma te estás cortando los caminos con la misma ansiedad y yo sé que no es para poco ¿vale? yo sé que no es para poco pero mira aún entre las peores tormentas entre las peores tormentas es cuando mejor cara uno tiene que poner mejor actitud ¿vale? que si no tienes trabajo ahora mismo pues mira piensa si yo lo voy a conseguir no sé cuándo pero lo voy a conseguir ¿entiendes? tienes que pensar positivamente hacia el enfoque final o sea la meta final no al problema en sí sino a la meta final para que entonces tú puedas empujar tu cuerpo tu mente y tu espíritu hacia la meta final que es conseguir el trabajo ¿vale? gracias por dejarme leer para ti a ver aquí ay madre 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 no los fulanitos no están escaseando la cuestión es que están haciendo muchas preguntas de fulanitos y yo estoy tomando las preguntas últimas que no son de fulanitos ¿ok? en este caso ahora yo le voy a decir una cosa los fulanitos están bien reacios últimamente y yo digo que a este punto mire ni amarre ni brudería los saca de ese aspecto reacio yo digo entonces ¿cuál es el problema? ¿son ellos o somos nosotros? hay que mirar eso ¿son ellos o somos nosotras? y es cuando yo digo que esta liberación feminista hay veces que manda aprovecha para unas pero no aprovecha para todo el mundo porque entonces los hombres se creen que todos somos cortados por la misma es como nosotros los cortamos ellos también pero la cuestión es que el activismo feminista funciona para algunas mujeres pero no para todas ¿vale? y ahí es que cuando yo digo cuando la la ensucian a nivel ¿vale? y entonces nos cortan las oportunidades de los fulanitos 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 están solitos las fulanitas están bien por lo tanto mire let's get together vamos a ponernos juntos y déjense déjense de cosas ya ¿vale? déjense de cosas ya que ya ya los hombres están tan arisco y con tanto miedo que ya no saben ni cómo tratar a una mujer después tú ves a la mujer y diciendo yo quiero un hombre que me proteja yo quiero un hombre que haga todo por mí que sepa hacer todo en la casa hasta que cocine entonces usted pone a pensar ¿tú quieres un hombre o quieres un sirviente? ¿tú quieres un hombre o tú quieres un bodyguard? ¿un bouncer? también tenemos que ser específicos en lo que realmente queremos y precisamente cuando buscamos un fulanito ¿vale? ¿para qué rayos queremos el fulanito? ¿para rellenar el hoyo? no mi amor fulanitos funcionan para mucho más cosas no solamente para limpiar para hacer cosas en la casa ¿vale? para llenar un hueco no fulanitos sirven para muchas más cosas por lo tanto sea específica para qué quieres ser fulanito ¿qué cuestión de eso? porque si no van a seguir ¿cómo se dice? van a seguir faltando los fulanitos y van a tener más miedo más miedo no no es acerca de miedo ¿ok? no es acerca de miedo mira eso como dicen en Puerto Rico es un decir mal dicho rellenado obvio ¿vale? pero la cuestión eso eso es lo que a veces se usa en Puerto Rico de cuando cuando dice la carne de gato no está en garabato por falta de gato es uno de los de los que nos hace decimos en Puerto Rico pero eso de rellenar hoy es cuando nos conseguimos un fulanito simplemente porque necesitamos a alguien que rellene el hoyo ¿entiendes? eso es que no 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 vamos a conseguir fulanitos nada más que para rellenar el hoyo ¿vale? van a conseguir fulanitos para que lo haga todo todo lo haga todo o que se pinte para los pailas ¿vale? que lo haga todo porque eso mismo esperan ellos de nosotros ellos esperan que nosotros limpiemos que nosotros cuidemos la casa que le corramos los quehaceres que sirvamos de secretarias que sirvamos de esto y de aquello otro y encima de eso al final de la noche tenemos que también ser la chica del center for de playboy ¿entiendes? para ver para vernos mejores para ellos oye mira el trabajadito que nosotros tenemos es tan agudo como el que tienen ellos o sea que yo digo tanto un lado como el otro se tiene poner las pilas ¿vale? ponerse las pilas pero si vamos a escoger pareja más vale que especifique que especifique porque quién es la pareja que no sea para rellenarlo ¿ok? no sea para rellenar el hoyo que sea para otras cosas también en ese aspecto bien déjame ver aquí Susana Susana de España fulanito abrirá y contestará el mensaje del móvil Susana vamos a mirar esa pregunta mucho más profunda Susana ¿ok? me estás preguntando Susana de España si este fulanito va a abrir y contestará el mensaje del móvil yo me voy a ir un poquito más allá con esta pregunta Susana y voy a preguntar aquí ¿qué pasará? ¿qué pasará cuando lea ese mensaje? ¿vale? vamos a mirarlo de esa manera porque honestamente la manera que tú escribes la pregunta es como decir de Tim Mariano Tim Hue o jugar a la lotería pero vamos a mirar aquí ¿qué posibilidad hay o de qué pasará cuando lea ese mensaje? ¿cuál será su acción? ¿ok? de este fulanito ¿te parece? bien me está diciendo que ok ok no sol trebol jardín ok no sé qué rayos le habrás escrito a fulanito pero netamente con el sol se aparece primeramente estamos hablando de una sorpresa y lo ve por casualidad y te voy a decir una cosa que tal vez no lo vea hoy ¿ok? tal vez no lo vea hoy lo puede ser que lo vea más tarde por estas cartas que vemos aquí estamos hablando de algo sorpresivo algo que simplemente conlleva un tipo de sorpresa que pasa casualmente ahora la carta del jardín está ¿cómo se dice? expresando algún tipo de invitación o algún tipo de riesgo social o sea que estamos hablando de tomarse el riesgo de invitarte a algo social con la carta del jardín ¿vale? eso es lo que podría ocurrir si él abre el móvil y ve ese mensaje que ve ahí y yo no sé qué radio tú le habrás escrito a fulanito ¿vale? pero honestamente las cartas eso es lo que está hablando y dice sí es una invitación o sea que eso por lo que tú le escribiste a fulanito que lo está invitando mira es lo que va a ver con esta carta del sol ve una oportunidad de simplemente ¿cómo se dice? jugar la jugada aquí social ¿ok? y cuando estamos hablando de jugar la jugada social aquí contigo es como como tomarse el riesgo tomarse el momento o la oportunidad de socializar ¿vale? estamos viendo aquí con estas cartas de aquí yo no veo que esto sea un touch and go yo no veo que esto sea romance te lo voy a decir pero si lo veo que acepta tu invitación ¿vale? porque lo ve como una oportunidad de socializar pero velate chica velate que si es una socialización entre muchas personas chances son que no te preste mucha atención a ti porque estás socializando con todo el mundo yo espero que la invitación que tú le diste sea patina más en este caso porque si invitas a otros como se dice el velorio ahí ahí quedaste ¿vale? ahí quedaste serás como se dice parte del parte del montón en vez de ser la única en el enfoque aquí ¿me entiendes lo que te quiero decir? pero de que esto indica de que sí que lo abrirá y de que sí se encontrará halagado y se tomará el riesgo de ir como se dice de ir a un como se dice a un evento social dice no es por un cumple que dejó pendiente entre los dos pues mira estás bien estás bien que tengas la atención hacia ti ¿vale? aquí lo veo positivo ¿sabes Susana? lo veo positivo lo veo sorpresivo y veo que se toma un riesgo ¿entiendes? o una oportunidad de socializar esto es positivo ¿vale? positivo con eso te indica también de que sí verá el mensaje y de que sí contestará bien a ver aquí ¿cuánto tiempo me queda? tenemos una hora y veinte minutos todavía me quedo me queda un poco de café para ver qué más podemos leer aquí dice va a encontrar trabajo mi hermano Alexandra Forja España va a encontrar trabajo mi hermano vamos a ver aquí con Alexandra dime Alexandra Alexandra Forja de España qué bendito qué pueblito Alexandra Forja de España va a encontrar trabajo mi hermano ok vamos a ver aquí y después voy con Instagram cómo está mi gente en Instagram aguántense un poco Rodrigo cómo están ok aquí me salen las nubes me salen la llave me salen los peces mira Alexandra obviamente con la carta de las nubes tu hermano lleva un tiempo de incertidumbre en cuestión al aspecto laboral ok al aspecto laboral esto posiblemente va a ir a causar algunos aspectos de preocupación y hasta posiblemente de depresión vale pero qué pasa que la llave la llave es una carta kármica o sea que está hablando de una oportunidad de una en un 100 vale en esto la oportunidad aquí que se presenta es una oportunidad de una entrada de dinero rápido ok de dinero rápido ok yo no veo que el trabajo sea uno permanente pero si veo que se hace vecina un trabajo y bastante pronto vale puede ser desde ahora o hasta posiblemente la primera semana de junio ok desde ahora hasta posiblemente la primera semana de junio se presenta una oportunidad muy buena muy buena de trabajo para tu hermano ten en consideración que estas cartas rojas indican una lentitud por lo tanto no puedo decirte que este trabajo lo va a encontrar inmediatamente sino que va a ser un proceso bastante largo ok bastante largo yo doy aquí hasta la primera semana de junio que encuentra esa oportunidad que anda buscando en cuestión al aspecto laboral vale ahora para entonces cuando encuentre ese trabajo este aspecto laboral estas dos cartas de aquí expresan preocupación por aspectos de pagar ciertas cosas que no ha pagado eso es temporero vale ese tipo de preocupaciones es temporero pero de que lo va a lograr lo va a lograr con estas dos cartas que están en este lado de acá ¿me entiendes? eso que espero que tu hermano encuentre trabajo lo antes posible pero veo aquí que va a tener que también mantener un balance emocional acerca acerca de el aspecto laboral vale se encuentra un trabajo de entrada de dinero rápido algo que posiblemente le dé esa oportunidad para entrar al campo laboral de nuevamente gracias por dejarme leer para ti bien ah ok verónica cuál fue tu pregunta porque es que la cuestión es que todo el mundo está escribiendo yo veo nada más que el mensaje de abajo ¿entiendes? ese es el problema que yo tengo aquí que todo el mundo tengo estoy en varias plataformas y nada más veo el mensaje de abajo porque no puedo ir hacia arriba buscando todos los mensajes mira estoy mirando dos monitores y un teléfono mirando todos los mensajes aquí tienes que ¿cómo se dice? escribir la pregunta y yo si la veo al final con mucho gusto oye los fulanitos usted está hablando que los fulanitos están escasos sin embargo las preguntas de fulanitos no están escasas las preguntas de fulanitos no están escasas es los fulanitos los que están escasos aquí graciela 2568 de instagram argentina vendrá un nuevo amor gracias dime graciela si está aquí con nosotros graciela 2568 vendrá un nuevo amor de argentina pero digo las preguntas de fulanito están profilando pero no los fulanitos eso sí que está en escaso vamos aquí montaña ratas anillo oye oye graciela esa montaña tú sabes que la montaña y la carta de la torre indican soltería vale soltería la cuestión de la diferencia entre la carta de la montaña y de la torre en el aspecto de la soltería es que la montaña es una soltería forzada mientras que la torre es una soltería aplicada vale que escoge porque quieres estar sola pero en el caso de la montaña es como si fuera hasta hubiera forzado a estar soltera vale a estar sin amor ok que pasa que enseña obstáculos obstáculos constantemente que obstáculos tenemos aquí con la carta de la reta estamos hablando de unos obstáculos de aspectos de ansiedad nerviosismo que posiblemente eso es lo que te ha aguantado a ti el aspecto emocional en conseguir un amor y estoy hablando aquí con graciela 2568 dime si eso hace sentido lo que te estoy diciendo hasta este momento ok en referencia a estas cartas que me preguntaste si vas a encontrar algún amor vale vamos a mirarla aquí de nuevo vendrá un nuevo amor eso es lo que está preguntando ella aquí te estoy diciendo una soltería forzada aquí con la montaña aspectos que te crean una ansiedad en cuestión a encontrar o encontrarte o conocer fulanitos entiende en este aspecto sin embargo el anillo el anillo demuestra un encuentro vale porque el anillo además de matrimonio o de uniones también indica reuniones y encuentros vale me indica que te vas a casar lo que indica es que se aproxima un encuentro vale se aproxima un encuentro así que aquí como se dice este encuentro te voy a decir no no estoy segura en cuestión a las semanas del año del 2024 pero si yo te puedo decir que después de mayo se puede encontrar un encuentro con un fulano vale un fulano cercano a ti un fulano local en este aspecto vale estamos hablando aquí de que soltería forzada o sea que auto forzada en vez de auto aplicada como la torre ok la ansiedad el aspecto de obstáculos también encontrando fulanitos que no son valen la pena porque las ratas aquí está hablando de fulanitos como te digo fulanitos que no valen la pena ok eso esa es la cuestión con la carta de las ratas que te encuentras fulanitos que tienen algún tipo de expediente expediente pero expedientes grandes vale no tanto criminal pero expedientes de relaciones que ellos también llevan relaciones malas ok es como si lo que yo noto aquí especialmente con el anillo Graciela dime si esto es cierto o no pero es como que tú retornas una y otra vez con este tipo de fulanitos vale como que estás retornando siempre a este tipo de fulanitos y eso pues te hace a ti enfrentarte más al aspecto de solitud vale de soltería en esto porque estás revolviendo constantemente a distintos fulanitos pero con la misma personalidad vale con la misma personalidad entonces esto pues si te puede dejar en ese aspecto de tristeza y de sentirte no apreciada y no querida en este aspecto pero esto honestamente Graciela también tiene que ver cómo tú te sientes como persona si tú interiormente no has trabajado el amor propio o no has trabajado el valor interior porque eso además cómo se dice además de amor propio hay que también aprender al valor interior si tú no has aprendido esos conceptos de llegar a ese punto qué va a pasar va a pasar que te vas a encontrar con distintos fulanitos con la misma personalidad una y otra vez una y otra vez por lo tanto aquí yo mi consejo para ti es para que salgas de esta ruedita de hamster vale porque es como que estás en un hamster en una ruedita y no sabes cuándo te vas a pegar de ella vale mi consejo para ti es empieza a trabajar en el valor interior y el amor propio vale son dos cosas distintas el amor propio tiene que ver cómo tú te arreglas cómo tú te sientes desde adentro hacia afuera pero el valor es el valor que tú te das el valor que tú te das cuánto valor tú crees que tú tienes esa esa es la cuestión y no estamos hablando de dinero sino de todos tus aspectos todos tus aspectos que puedas traer a una relación eres buena cocinera eres buen oyente eres servicial eres independiente eres trabajadora todos esos son valores vale todo eso son valores que pasa que cuando tú enfocas en esos valores personales a sí mismo le elevas el amor propio y al elevar el amor propio y tener el valor personal balanceado entonces vas a abrir las puertas a otro tipo de fulanito que no ha sido los que te has encontrado hasta este momento recuerda esto nosotros atraemos lo que somos y en el momento que nosotros no trabajamos completamente entre nosotros la vibración de nosotros va a bajar y así mismo nos vas a encontrar los fulanitos de acá abajo vale no tú tienes que subir esa elevación para que estos fulanitos se queden allá abajo y entonces encuentres la otra categoría de fulanitos que tú te mereces vale porque realmente con todo lo que tú has pasado Graciela te voy a decir una cosa y lo digo para todas las mujeres nosotras nos merecemos amor somos capaces de dar amor incondicionalmente vale incondicionalmente tanto a nuestros hijos nuestros familiares nuestros esposos nuestros novios o fulanitos por el lado somos capaces de dar amor incondicionalmente sin embargo cuando se trata de amor propio hacia nuestras personas somos un cero a la izquierda ¿por qué? porque siempre nos dejamos para lo último mañana 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 yo hago esto pero entonces hoy ¿qué pasó? ¿dónde está? ¿dónde está tu valor? ¿dónde está tu amor propio? ¿ok? en ese aspecto lo que tú eres en este momento eso atraes por lo tanto te aconsejo trabaja en tu valor personal y en tu amor propio para que entonces dejas estas ratitas estas ratitas quedándose allá en el monte y entonces tú puedas subir la barra de la calidad de hombres o fulanitos que tú te mereces ¿vale? porque si no vas a seguir con una soltería forzada ¿ok? una soltería forzada y esa no es la idea ¿vale? esa no es la idea de encontrar una felicidad con un compañero primero tú segundo tú tercero tú y el cuarto el resto de los fulanitos ¿ok? esa es la mentalidad que debes de poner primero tú segundo tú tercero tú y el resto los fulanitos ¿ok? Graciela gracias por dejarme leer para ti eso fue para Graciela Graciela2568 gracias por dejarme leer para ti mire le voy a hacer honestamente no hace ¿cómo se dice? los fulanitos están escasos es porque están escondidos pero las preguntas de fulanito no están escasas porque mira que han estado escribiendo ustedes preguntas de fulanito que ya yo perdí la cuenta ¿vale? ya yo perdí la cuenta aquí en las preguntas de fulanito eso es que ay mi madre déjala aquí Elena Elena no escribas más te voy a contestar tu pregunta Elena basta 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 chica te voy a contestar tu pregunta Elena no España en mi próximo destino laboral ¿qué será en septiembre? ¿estará más cerca que el cual? que el cual que el actual mejor dicho en mi próximo destino laboral que será en septiembre estará más cerca que el actual o sea estás hablando de geografía estás hablando de geografía si el próximo trabajo quedará más cerca que el actual vamos a contestarte aquí si sí o no estás hablando con Elena no si o no si ok tenemos aquí los lirios tenemos aquí las llaves tenemos aquí los peces oye qué curioso me salen las cartas y de eso que las barajé ¿vale? que las barajé mira en cuestión a estas cartas lentas porque son cartas rojas esto indica para mí un aspecto lejos de la geografía donde tú estás ok Elena no ahora sin embargo aquí yo veo que la experiencia tuya la experiencia tuya es lo que va a abrir camino en cuestión al aspecto laboral contigo o sea que te dan te están ofreciendo un trabajo con beneficios en el próximo trabajo en el próximo destino laboral pero es basado en la experiencia y señoría que tú puedes haber tenido en tu campo de expertise en este caso como estas cartas que yo veo aquí pero como son cartas lentas a eso yo lo adhiero al aspecto geográfico en que este trabajo no te va a quedar tan cerca como el otro ¿me entiendes? estoy hablando aquí con Elena de España o Elena de España que me pregunta que si su propio destino laboral que será en septiembre estará más cerca que el actual te voy a decir que con esta velocidad de las cartas diría que no ok en este aspecto te diría que no pero no tan lejos como que te mudas de un pueblo a otro ¿sabes? el aspecto de viaje aquí yo lo veo como se dice un par de trenes si estás en España un par de metros nada más pero no no tan como se dice no a otro nivel de que tú no puedas llegar a tiempo te lo puedo decir en cuestión a esto pero es por el hecho que son cartas lentas ¿vale? cartas lentas y si te van a tomar por tu experiencia se te va a ofrecer un ¿cómo se dice? unos beneficios unos beneficios bastante este bastante beneficiosos media hora si se siente más media hora ¿ok? se siente un poquito más de media hora 35 minutos tal vez máximo veo que puede hacer la ¿cómo se dice? el movimiento de tu movilizarte hacia ese trabajo ¿ok? yo no sé cuántos minutos tú estabas en el otro trabajo pero mira el máximo de números tres aquí esto también me da la validez de que esto puede ser 30 35 minutos ¿ok? de eso yo veo como cambio de tren dos veces o cambio de metro ¿ok? dos veces para este trabajo eso no sé cuántos metros tú has cambiado estando en España oye oye que me fascinó me fascinó honestamente este el el sistema de movilización que ustedes tienen en España los metros y los trenes aunque para mí todos son trenes ¿ok? para mí todos son trenes ustedes viajan mucho en metros en ese caso pero por algún momento yo veo aquí dos cambios dos cambios de vehículo aquí por tierra ¿vale? en este aspecto ¿ok? suelena no si espero que te haya contestado tu pregunta en cuestión a esto se te ofrece con beneficio experiencia ¿ok? en este aspecto tengo entendido que los metros son debajo de la tierra y los trenes son encima de la tierra mira aquí en Estados Unidos tren es tren ¿ok? está en carriles es tren tiene vagones es tren tienes que parar una línea para montar es tren eso es que a veces cuando yo estaba en Barcelona recientemente la muchacha dice vamos a tomar el metro y yo digo ¿qué metro? si eso es un tren no que esto es un metro y yo digo pero chica es un tren tiene vagones no que es el metro eso es que imagínense para mí honestamente fue un shock cultural del caray pero olvídate para adelante la verdad que la gocé en Barcelona gracias a todas las muchachas con que estuve durante el congreso de tarot de Barcelona ¿vale? bien vamos aquí rápido España voy aquí con Instagram Rodrigo España me darán pronto el alta médica Rodrigo España me darán pronto el alta médica y después voy con Loli Fernández ok Rodrigo Rodrigo de España dime si estás aquí que me estás preguntando si le van a dar la alta médica pronto ok estamos aquí con Rodrigo yo ¿dónde está Rodrigo? Rodrigo muy bien me estás preguntando si te van a dar la alta médica pronto ok me estás preguntando la pregunta de si y no vamos a mirar que dicen las cartas salen las nubes sale el sol salen los caminos mira Rodrigo veo que aquí con las nubes llevabas tiempo y esto estaba causando una incertidumbre en cuestión a cuando se te va a dar el de alta sin embargo aquí la carta del sol y la carta de los caminos no demuestra que esto sea pronto pero que si va a ser una una manera en que simplemente se te va a dar un aspecto de alta condicional no sé si te hace sentido lo que te estoy diciendo Rodrigo ok porque aquí yo veo como que te dan una alta pero pero con esto como que vuelvas para atrás o que hagas esto más después entiende eso es lo que yo veo con este tipo de alta que esto como sería como una alta parcial pero no una alta completa de que se avecina mira puede ser que esto se avecine en las próximas semanas yo daría un máximo de seis semanas para que esto se suceda de esta manera pero veo que esto va a ser basado en aspectos condicional por el hecho de la carta de las opciones la carta de los caminos aquí es como si fuera un proceso hacia una recuperación más tarde con otro tipo de opciones no sé si esto te hace sentido Rodrigo en lo que te estoy diciendo en cuestión a estas cartas que se están presentando ahora mismo ok pero eso es lo que yo veo con estas cartas cuando tú me preguntas si te van a dar la alta médica pronto ok lo que se te da una alta pero veo parcial no la veo completa se te va con unas opciones de hacer tal cosa después para retorno entiendes lo que te quiero decir con esto no sé si te hace sentido ok dice es que es que puede que me tengan que cambiar el diagnóstico no no veo que te cambien el diagnóstico yo lo que veo es como un seguimiento a otras cosas pero no cambio en sí ok sino más en la situación en sí o sea que van a hacer algún tipo de tratamiento en la condición actual ok en la condición actual eso es lo que yo veo como un plan de que sí te soltamos ahora pero con estas condiciones de que vuelas para atrás porque tenemos otras opciones que podemos mirar ok pero yo no veo aquí cambios de de pronóstico yo lo que veo es como un cambio del plan acerca del pronóstico inicial ok gracias Rodrigo por dejarme leer para ti ok donde estaba Loli a ver Loli Fernández de España dime si estás aquí amor aquí le dije a la Loli que iba a leerle a la Loli aquí Loli Fernández España voy a conseguir plaza fija en el proceso selectivo donde se me ha apuntado dime Loli si estás aquí Loli Fernández si vas a conseguir plaza fija en el proceso selectivo donde se te ha apuntado estoy aquí con Loli de España gracias Rodrigo ok Loli Loli Fernández por qué tu nombre me suena no sé pero anyway Loli Fernández está preguntando aquí si va a conseguir plaza dele de nuevo si va a conseguir plaza fija en el proceso selectivo donde se ha me ha apuntado ok muy bien su pregunta un sí y un no vamos aquí ok es un ayuntamiento mira la cruz aparece primero la zorra después y el jardín después mira yo no lo veo fijo Loli ok primeramente primeramente con la cruz es como si hubieras pasado trabajo para poder conseguir ese tipo de posición ok como que has ido por todos los como se de todos los canales para poder conseguir ese tipo de posición o sea que ha sido más más pérdida y más sufrimiento en conseguir esa posición en el ayuntamiento que tenerla en sí y dime Loli si esto es cierto o no estoy hablando aquí con Loli Fernández está hablando si va a poder conseguir una plaza fija en el proceso selectivo donde está ok me dice que sí ok en tiempo presente Loli con la carta de la zorra aquí yo veo un chanchullo malo yo veo aquí como que como se dice como que como te digo cuando tú estás buscando algo y de momento te prometen algo y de momento como que se lo dan al resto de las personas como que te ponen en el montón para empezar de nuevo no sé si tú me entiendes lo que te quiero decir con esto a veces que nosotros aplicamos para trabajos y de momento algo se pierde o algo se se encubre o algo se engaña en que terminamos de nuevo en el montón y aplicando de nuevo para poder conseguir una posición en el mismo sitio Solori yo no sé si te hace sentido lo que te quiero decir con esto pero esta carta de la zorra aquí en el medio en el medio es como la carta que realmente te quita de el aspecto fijo que tú andas buscando es como que llegas y llegas ok buscas y buscas y la zorra como que no como se dice como que te te saca del curso donde tú estás y vuelve de nuevo a reciclar vale a reciclar en esto esto es una posibilidad en cuestión a lo que tú estás buscando ahora la zorra también eso es en forma negativa vale ahora la zorra en un aspecto más positivo especialmente al lado de la carta del jardín en este aspecto también indica que tú tienes que tener un poquito de astucia y malicia para poderte desenvolver entre un gran grupo de aplicantes ok de un gran grupo de aplicantes o sea que no te puedes sentar a esperar si te van a dar sí o no si no ser proactiva para poder crear esa ese como se dice esa meta final que tú quieres de que la posición sea fija ok porque el que se duerme se lo lleva la corriente vale en este aspecto yo no sé cómo funciona esa situación en España pero yo sí te puedo decir algo que si tú no si es ayuntamiento y si no hay como se dice y si tú no haces un poquito de política en cuestión a esto pues mira es posible que termines en la paila de aplicantes y esperar y esperar y esperar ¿entiendes? eso es lo que te puedo decir en cuestión a esto pero las cartas de este momento están indicando de que no vas a conseguir esa posición fija sin embargo en aspecto positivo puede decir que si tú creas un tipo de astucia un tipo de astucia y planeo tú puedes cambiar esta situación ¿vale? tú puedes cambiar esta situación a que te beneficie a ti voy a sacar dos cartas finales aquí sale el látigo está hablando de la agresividad sale la montaña eso eso me como se dice me va a venir aquí de que no la vas a conseguir fija que la vas a tener que pelear ¿vale? la vas a tener que pelear entre un montón de aplicantes y esto tal vez posiblemente no te pongan en el ayuntamiento este año sino posiblemente el año que viene eso es lo que me indican las cartas aquí hasta este momento ¿ok? so toma alguna pizca de sal pero yo tú me pongo las pilas me pongo a ser proactiva para cambiar simplemente el resultado el resultado que es lo que tú necesitas ser vista ¿vale? ser vista aquí muy bien mi gente he estado por una hora y 47 minutos haciendo lecturas hablándolas a ustedes las tripas me están apretando como dicen comida comida y eso que estoy tratando de tener un poquito de ayuno y cuidado y cuidado que cuando me empieza a dar el dolor de cabeza tengo que borrar eso que que honestamente ¿cómo se dice? hemos estado aquí por una hora y 48 minutos Cersei dice please please what I've been here for two hours almost two hours and my stomach is rambling mi estómago está haciendo blip 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 so que echemosle la culpa a mi estómago necesitas comida 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 porque llevo aquí una hora y 48 minutos minutos en el día voy a comer dice Liz voy a comer si oye que imagínate entre los fulanitos y el amor la verdad que hoy los fulanitos y el amor rumbaron bastante fuerte se saben en una hora y 48 minutos ok las preguntas de fulanito las preguntas de amor las preguntas laborales pero tuvimos tiempo para hacer unas lecturas sobre los casos globales como el caso de perú el caso de venezuela el caso de rusia la princesa kate ok ah antes de irme volvemos volvemos por un momentito le dije que vamos a hacer una lectura sobre el eclipse del 8 de abril ok miren se han hecho muchas lecturas sobre ese caso ok sobre ese caso so vamos a mirar aquí bien rápido bien rápido el caso de de el 8 de abril y esta va a ser mi última lectura porque llevamos una hora y 48 minutos 49 ahora mismo ok vamos aquí a ver el 8 de abril que va a afectar el 8 de abril mira que hemos hecho muchas lecturas de esto ok que va a afectar el 8 de abril estamos hablando del eclipse que se aproxima aparentemente NASA dice que también se va a ver un cometa que está también en el cosmos que no se ha visto ok jardín látigo llave torre y luna bien si nosotros miramos estas cartas a nivel global y especialmente en el aspecto de el 8 de abril que es un eclipse que podemos esperar mira con la carta de jardín y la carta de látigo podemos estar esperando algunos tipos de agitaciones públicas ok protestas públicas agitaciones públicas peleas públicas que se puedan prestar durante ese momento vale todos estamos hablando de un aspecto público un aspecto a nivel de población en sí estamos hablando aquí de que peleas públicas estamos hablando de esto también puede aprestar al aspecto de guerra civil ok guerra civil la carta de jardín y el aspecto del látigo pueden estar hablando de una guerra civil igualmente que pasa que la llave es como una oportunidad abre una oportunidad una oportunidad que a la la carta de la torre que en aspectos geopolíticos se puede conseguir como un aspecto de gobierno central ok entonces la luna ya aquí y especialmente siendo eclipses eclipses de todos aspectos puede ser que tome un aspecto hacia un gobierno nosotros la luna mayormente la adjudicamos si no me equivoco a países del medio oriente ok países del medio oriente si ustedes ven países del medio oriente tienen la luna como símbolo de ellos ok aquí estamos hablando de guerra civil oportunidad un gobierno enfocándose en el aspecto del medio oriente que puede ser como parte de esta de lo que puede pasar a partir del 8 de abril el eclipse del 8 de abril so miren tomen esto con una pizca de sal ok porque el 8 de abril pueden pasar muchas cosas honestamente yo honestamente pienso que nosotros vamos a encarar problemas con el internet número uno ok problemas con la bolsa y problemas este a nivel civil eso sí yo puedo decir que puede venir en los próximos meses es más mira nos vamos a estar de punta los nervios de punta hasta posiblemente el fin de año vale pero esto como que va a intensificar más de aquí hasta posiblemente este agosto so que todas estas situaciones especialmente como un eclipse como este del 8 de abril que va a ser muy 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 importante pueden prestarse esas situaciones hola Astro Fenix ¿cómo estás? un gusto de verte estoy en todas las plataformas no solamente aquí en Instagram pero gracias de verte Astro yo lo conozco es Astro es Edison honestamente Edison astrofenix.ep que está en Instagram yo tuve el privilegio y el honor de conocerlo en Barcelona durante el congreso de Tarot de Barcelona honestamente fue un gusto y espero como se dice ver más de ti así sea por internet porque yo para España no voy en buen tiempo pero así sea por internet que nos veamos más seguido de verdad fue un placer conocerte en Barcelona como dije anteriormente el 8 de abril nos vamos a encarar con un eclipse y este eclipse puede traer muchos muchos aspectos interesantes globalmente por lo que yo veo aquí en las cartas público pelea guerra civil ok guerra civil después veo aquí el aspecto de que un argumento de oportunidades después veo aquí oportunidad de que de un gobierno servicios ok un gobierno de que un gobierno con la carta de la luna algo notorio algo que pueda representarse con aspectos de gobierno del mediter como se dice de Arabia mediterránea todos estos gobiernos musulmanes pueden alzarse después de este eclipse es una posibilidad mi gente las cartas eso es lo que puede decir yo estoy leyendo en forma literal y sepan que cuando yo leo las cartas mayormente tiendo a combinar cartas ¿por qué? porque si yo me pongo a leer cartas todo el tiempo en forma singular no estoy leyendo el de nomás pero usándolas como aspectos de tarot ahora el de nomás honestamente se puede usar singularmente cuando se describe algo en particular pero si se usa en forma literal entonces tenemos que usar cada uno de los significados para crear una oración completa ¿vale? cuando se trata de aspectos geopolíticos y aspectos de como diríamos yo de catástrofes globales es cuando se usa el de nomás en forma descriptiva y es cuando se usa en forma singular en vez de combinación ¿por qué? porque estos son temas que no son usuales de el leno man porque mayormente el leno man al igual que cualquier otro tipo de oráculo pues siempre estamos viendo lo mismo fulanitos finanzas labor familia ¿ok? pero cuando estamos viendo en temas más aparte ¿ok? aquí con cuando estamos viendo en temas mucho más aparte entonces la temática del leno man o el sistema del leno man se altera para poder acomodar ese tipo de preguntas ¿vale? solo que yo veo aquí el 8 de abril como les dije anteriormente después del 8 de abril es un posiblemente una guerra civil una oportunidad de un gobierno para plantearse al igualmente que podemos ver que se va a enfatizar en los gobiernos árabes que puedan estar en el momento después que pase este eclipse del 8 de abril honestamente este 8 de abril el eclipse del 8 de abril es como dice la madre de los eclipses ¿ok? la madre de los eclipses y es como como darse un beso en el trasero y mandarlo para las pailas ¿vale? como dice kiss your ass goodbye eso es lo que eso es como dice en Estados Unidos kiss your ass goodbye eso es más o menos de lo que se trata el apuesto de eso de darse un beso en el trasero y mandarse para las pailas uno mismo pero anyway mi gente aquí llego al final dos horas casi dos horas una hora y 57 minutos llego al final aquí de mi presentación ha sido un placer para estar con todos ustedes lamento no haber podido leerle a todo el mundo recuerden a la gente de Instagram que las lecturas todas que se hicieron en estas dos horas van a quedar grabadas en YouTube en mi canal de Liz Figueroa Lenoman por lo tanto todas estas lecturas las pueden venir a buscar a este canal y buscar entre las dos horas donde estaba tu lectura ¿ok? donde estaba tu lectura en esas dos horas porque se hicieron muchas pero muchas lecturas en el día de hoy espero honestamente verlos a todos seguidamente recuerden que venimos con cosas nuevas últimamente ustedes vieron recientemente un programa que se llama encuentros esotéricos con Liz Figueroa van a ver más de ese tipo de programas en el futuro en el cual me gustaría traerles a ustedes otras personas que puedan prestarle a ustedes algún tipo de de momento educacional y a la misma vez de entretenimiento para que ustedes puedan tener algo alterno a lo que ya se presenta en todos lados por lo tanto estén pendientes porque esto este tipo de presentaciones especiales yo no lo voy a hacer todos los días sino tal vez una vez o dos veces en el mes al mes porque no es cuestión de de prestar cantidad sino más bien calidad esa es mi intención con el aspecto de encuentros esotéricos con Liz Figueroa es tratar de traerles a ustedes calidad versus cantidad ok estén pendientes recuerden que el 20 de abril voy a estar en Miami en el congreso de tarot el primer congreso de tarot de Miami ok voy a estar allí igualmente con el tema de investigación criminal que planteé en Barcelona esta vez más preparada que la primera vez pero voy a prestar esa esa ponencia en Miami que voy a estar presente ese va a ser mi última presentación presencial de este año eso espero ok porque tengo muchos planes y honestamente no puedo estar metida en tanto congreso entiendes este año me limité nada más que a tres en ese aspecto pero dos presenciales y uno virtual yo creo que esa es la mejor suma de mis esfuerzos en ese aspecto eso nos vamos a ver recuerden únanse a Instagram Liz Figueroa Lennoman como también mis otras plataformas tanto en Bienvenidos a la Mesa del Cartomante Instagram YouTube y también Facebook a mi fanpage de Liz Figueroa Lennoman igualmente nos veremos será hasta la próxima aquí su servidora Liz Figueroa chao mi gente 85 chau a chau chau celebra chau 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 Gracias por ver el video.